La regresión logística simple, importante. Vimos hace unos días el concepto de 8 ratio. De hecho, no os lo dije en aquel momento, pero os lo digo ahora, muchas veces la 8 ratio, el cálculo de la 8 ratio, ya se entiende como una regresión logística, porque una regresión logística es una regresión no lineal de las que hemos visto cuando hemos visto un poco aquella introducción que os hice a la regresión, a los tipos diferentes de regresión, sería una regresión no lineal, muy especial. La no linealidad puede ser por motivos diferentes, hay regresiones no lineales de tipos muy diferentes que no voy a plantear aquí, pero hay un tipo de regresión no lineal muy importante en ciencias de la salud, que es la regresión logística, que tiene como característica que la variable I, esta variable I del planteamiento del dominio de la función, una matriz de datos con dos columnas, dos variables, X e I, pero con la característica de que aquí, ahora, la I es dicotómica, 0,1, y la X es una variable cuantitativa. Pero si la X es 0,1 también, estaríamos en el caso de la 8 ratio, que decíamos el otro día, y del planteamiento de aquel planteamiento que aquí tenéis de expuestos, no expuestos, casos y controles. Pues aquello también se puede considerar una regresión logística. Y lo que voy a explicar ahora es el caso de que la X sea un número real, una variable cuantitativa. Pero ya veréis que voy a partir de suponer que, como el caso de la, cuando os planteé la 8 ratio, de que la variable X también sea dicotómica. Y esto nos lleva a la idea de exposición, no exposición, que sería la variable X, y la variable I sería casos y controles. El resultado, digamos, malo que vamos a estudiar, ¿no? Enfermo, no enfermo, de entre los enfermos los que mueren o los que no mueren, etc. O sea, las distintas posibilidades que tenemos de jugar con el concepto de caso-control, que siempre caso es lo malo y control lo bueno, el resultado bueno, podríamos decir, de una forma general. Esto nos va a permitir construir una función, como veíamos en la función, en la regresión lineal simple, la ecuación de una recta, esto es lo que llamamos una función logística. Con el número E y, sobre todo, con dos parámetros también, una A y una B, que obviamente aquí no juegan el papel, que juegan una recta, la ordenada del origen y la pendiente, pero son los dos parámetros que nos da cualquier regresión logística. Pero me interesa lo siguiente, mirad. Si yo planteo el esquema de casos-controles expuestos y no expuestos, yo puedo tener estas dos situaciones tan opuestas como esta, que sería un factor de protección, la exposición, y aquí un factor de riesgo. Fijaos que he puesto unos números así, muy fáciles de ver, para que veáis el esquema que os voy a hacer aquí, el gráfico que os voy a hacer aquí. Expuestos le llaman de 0, y los no expuestos, perdón, y los expuestos 1, ¿vale? Los controles 0, los casos 1, ¿veis? Bueno, pues claro, si yo cojo los no expuestos, que son estos de aquí, tengo 100 y 100 casos, 100 controles. Si los pongo aquí, que es lo que correspondería, 100 y 100, estoy a medio camino, ¿no? O sea, que ser no expuesto, tienes como el 50% de posibilidades de ser caso, de ser control. Tienes un riesgo del 50% de ser caso. En cambio, si, en los no expuestos, en los expuestos, si me voy aquí, tengo un porcentaje muy pequeño de probabilidades, ¿no? Porque claro, tengo la mayor parte de controles están aquí, ¿veis? Aquí tengo los controles, los expuestos 1 y controles 100, y aquí 10 pesa mucho más esto, por lo tanto, esto lo lleva para abajo. Este sería el puntito, digamos, promedio entre 100 y 10, ¿no? Promedio, desde el punto de vista de que pesa más, que se atrae el punto, es más probable que seas control si estás expuesto, ¿de acuerdo? Y por eso junto, estas dos rayitas, ya veréis con qué finalidad. Esto es lo que se llamaría un factor de protección, un factor que cuando paso de lo no expuesto al expuesto, tengo menos posibilidades de ser caso. En cambio, esto sería un factor de riesgo, porque ahora, si vemos exposición, ahora esto de aquí está aquí, 100 y 100, por lo tanto, me sitúo en medio, y aquí, en los no expuestos, es donde tengo muy pocos casos respecto a los controles que tengo, y esto es un factor de riesgo. Por lo tanto, esto sería un factor de riesgo si sube y si baja, pasar de no expuesto a expuesto, si baja, es un factor de protección. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la exposición no es dicotómica. O sea, obviamente, si me pongo o no una vacuna, esto es dicotómico. Si estudio personas que tengan, yo que sé, un determinado trastorno para ver cómo está asociado con otro o con un resultado determinado, el trastorno será sí o no. ¿De acuerdo? Opero o no opero los pacientes, ver el resultado. Exposición sería operar, no exposición, no operar. Por ejemplo, es dicotómico. Pero claro, hay variables como yo que sé, la edad, la cantidad de colesterol, la cantidad de triglicéridos, variables que son cuantitativas. Pero ahora me vale el esquema, ¿veis? Este esquema que he puesto aquí, casos y controles, pero ahora, esto de aquí, en lugar de poner 0 y 1, pongo una variable, una exposición cuantitativa, una X, que puede ser colesterol, que puede ser edad, que puede ser lo que sea, cuantitativo, eso sí. Y ahora fijaros que los pacientes no quedan en los cuatro puntos cardinales como antes, estos cuatro puntos que os decía, sino que quedan, obviamente, si es un individuo que tiene un determinado nivel de colesterol, pues estar aquí, pues si es control, estar aquí. Si es caso, estar aquí. Y así. Claro, dibujado de esta manera, como podéis ver, aquí, los casos están más concentrados en valores pequeños de X. Y cuando los valores son grandes de X, tengo tendencia a venir por aquí, ¿veis? En cambio, aquí, todo lo contrario. Los casos se producen cuando los valores son grandes. Y cuando son pequeños, hay más tendencia a estar aquí. Por lo tanto, fijaros que, si ahora dibujara la curva representando el peso que tienen los puntos de arriba y los de abajo, obviamente, aquí estaría más o menos 50%, y aquí va bajando porque cada vez gaza más el peso. Es la misma idea que os he explicado aquí, pero pasado a una exposición cuantitativa. Y esto, esto sería un factor de protección, la X te está protegiendo, la X aquí es un factor de riesgo, está subiendo. ¿Veis? Esto gráficamente también lo podéis ver en diferentes situaciones. Esto es una situación de no relación. Tengo más controles que casos, pero lo que tengo es una recta, ¿no? Parece que cambiar la X no sube, no cambia la probabilidad de ser caso. En cambio, si voy desplazando los casos hacia la derecha, como podéis ver, cada vez esto se va produciendo una curva que me va dando que es un factor de riesgo esta variable X. Al aumentar X tengo ahora sí muchas posibilidades de ser caso, cosa que no pasaba aquí, que es igual el valor de X no importaba en el resultado de ser caso o ser control. La función que os decía antes, esta función logística tiene esta estructura. Esta estructura se mueve entre 0 y 1, obviamente, estos valores ya sabéis que son siempre no negativos, estos son no negativos, por lo tanto, me puedo mover el recorrido de esta función será entre 0 y 1, porque de esta manera, como mis valores estarán o aquí o aquí, de esta manera la curva me va a reflejar unas probabilidades, me va a distribuir las probabilidades que yo tengo de ser caso o control en función de un valor de la X. aquí os he dibujado cómo influye sobre todo la B, que es el término más importante aquí, la B. La A influye en el sentido de cuando la B es 0, prácticamente 0, quiere decir que no hay relación. Aquí dependerá de lo que tenga aquí bajo y arriba. Lo normal será una situación de este tipo donde tengo muchos más controles que casos. Esto es lo habitual en ciencias de la salud. Pero la A juega un papel determinante en esto, en pesar la cantidad de valores que tengo de casos y de controles. Pero la B no, la B juega un papel decisivo porque cuando tengo un factor de riesgo la B es positiva y cuando tengo un factor de protección la B es negativa. ¿De acuerdo? Y cuanto más grande es el valor absoluto más abrupta es la caída o la subida. Aquí tenéis las diferentes formas de curvas que puedo tener logísticas. Bien, y esto nos lleva al parámetro importante que, como os decía, era la B y la cuantificación que se suele dar. Se trabaja a veces con la B, ahora lo veréis, pero lo más habitual es trabajar con E elevado a B que es la 8 ratio. Es lo que le llamamos 8 ratio. Si la B es positiva la 8 ratio será de riesgo porque será mayor que 1 y si la B es negativa elevado a un número negativo será menor que 1 y obviamente si la B fuera 0 sería elevado a 0 que sería 1 que sería una relación ni de riesgo ni de protección porque la interpretación de la 8 ratio es exactamente igual como os di en el caso anterior, en el caso de la 8 ratio. Aquí tenéis la misma idea poblacional, los puntos negros en lápiz serían la población que no la tendré y esta es la curva poblacional y yo lo que voy a tener es valores mostrales. Lo de siempre, lo mismo que en la correlación que en la regresión lineal simple, perdón, y aquí lo mismo y aquí la 8 ratio lo mismo. Tengo una 8 ratio poblacional y una 8 ratio mostral. Lo de siempre y esto lo vamos a abordar con mucho detalle a partir de aquí y de aquí muy pocas clases. Y si vamos a los ejemplos, el artículo 19 que es un artículo sobre enfermedad coronaria es interesante porque nos da toda una serie de variables cuantitativas sanguíneas, la edad y otras variables de tipo sanguíneo me dan los valores de la regresión logística. ¿Cómo influye? Lo que han cogido es personas con 600 y pico personas con enfermedad coronaria, 400 y pico controles y ver qué variables están relacionadas con el hecho de ser caso enfermedad coronaria o control no tener enfermedad coronaria. La edad es un factor de riesgo fijaos la B y la aquí me han puesto en lugar de la odds ratio esto no es infrecuente es habitual o es parcialmente habitual o sea la mayor parte de veces encontraréis odds ratio pero en este caso este artículo pone E elevado a B exponente de B que es obviamente E elevado a este número de aquí es esta odds ratio que es de riesgo obviamente la edad cuanta mayor edad más posibilidades de tener una enfermedad coronaria en cambio fijaros que estos que tienen coeficiente B negativos tengo coeficientes odds ratios de protección este que es positivo una B positiva una odds ratio elevadísima de 35 es un factor de riesgo brutal para tener enfermedad coronaria y aquí veis tengo positivo pues odds ratio mayor que 1 muy poco pero mayor que 1 positivo mayor que 1 negativo menor que 1 factor de protección y en algún caso por ejemplo en la función en el artículo 13 tenéis también por ejemplo en este caso otra serie de variables cuantitativas edad índice de masa corporal el MRS que es una variable es un índice cuantitativo el NIS también el colesterol también fijaros como nos va dando odds ratio y esta es odds ratio ahora no en el intervalo de confianza ni en el p-valor esto lo veremos de aquí poco pero lo importante es que veáis que todo esto son odds ratios calculados la estatina no porque esto es haber sido tratado con estatina o no tener una lesión cortical o no esto sí que es dicotómico esto sería el uso que vimos que también encaja en regresión logística como os he comentado pero aquí no son variables cuantitativas utilizadas como para ver la relación con haber tenido en este caso epilepsias tempranas la relación de estas variables con la epilepsia temprana que este artículo lo que intenta demostrar es que la estatina es un factor protector te protege por lo tanto es recomendable a un paciente con un ictus darle estatinas inmediatamente porque esto le protege de tener estas convulsiones tempranas que son muy dan un muy mal pronóstico en pacientes con ictus bien en todo caso como podéis ver aquí se están mezclando variables cuantitativas y variables dicotómicas con una otra todo en realidad todo es regresión logística lo que pasa que las variables dicotómicas las vimos en un contexto diferente para introducir la noción de otra y ahora cuando he hablado de regresiones he planteado esta situación de regresión logística ¿de acuerdo? bien pues con esto acabamos la regresión logística y continuaremos con más conceptos en vídeos próximos ¿de acuerdo? pues muchas gracias